Hola chicos, bienvenidos una vez más a G Music Live Puerto Rico Video Reacciones Esta vez con Láclima Cristi, Mirai Kuro Así que sin más preámbulos en 5, 4, 3, 2, 1, POP! Taca tu sexy como siempre Sexy en un nerdy way Puedo ponerlo así, por decirlo en inglés Yo sé lo mismo Pero es que Pero No, las malas paredes Bueno, esta sería mi acción si yo lo veo a Elia Hiro Yo la media pared de cielo y tierra por ello Shuse, Shuse, Shuse Ok, ya vimos a Shuse, a Hiro No, tú no me gustas Se nota que los amo, ¿verdad que sí? Hice en un fin, no No, 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 si Pero aunque no el�la Gracias por ver el video. 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 Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse y déjenme un comentario abajo diciéndome qué otro video quieren que vea para Jamie's Live Puerto Rico, video respuestas. Así que, bye bye, 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 bye.